Las estrellas me fallaron otra vez Y mis gritos se desarman, no lo ves Si te ocultas, desvanezco del vacío de tus brazos Nena, dime algo Tu espejismo marca el cielo en mí Nena, dime algo Hay palabras que están demas de sí Y es incierto, pero siento que estoy muriendo aquí Como un ángel derramado en mi sangre Es un charco Nena, dime algo Y en tus ojos tramos cosas sin decir Nena, dime algo Tu espejismo marca el cielo en mí No, dime algo No, dime algo No, dime algo Las estrellas me fallaron otra vez Y mis gritos se desarman